Néstor, porque muchachos, muchachas, cuando Néstor llegó a la presidencia, era tan la misiadura de este país, que nadie tenía prepaga, tenían prepaga lo que tenían guita nada más. Al 2011 ya había pelechado mucha clase media y pudieron contratar la prepaga, después se olvidan y se hacen antiperonistas, anti kirchneristas, pero no importa, no importa, los queremos igual, los queremos igual, los vamos a querer siempre. Gracias.